Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Díguez en una edición especial porque el día de hoy vamos a entrevistar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, gobernador de Morena, en un, bueno, muy importante estado que ya, pues, ha cumplido dos años en el cargo. ¿Cómo está, gobernador? Con gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Estoy contento de estar en este medio cada vez más popular y que además dice verdades muy importantes que no todos los medios se atreven a decirlo de esa manera. Creemos que su trabajo es primordial para la cuarta transformación, comunicar con la verdad. Así es, gobernador, y la verdad es que en medio de estas campañas nacionales y estatales también de infodemia que después lanzan, pues, la verdad es que las redes sociales han cometido una alternativa. Y por esta razón también le agradezco que finalmente haya aceptado porque, bueno, lo cierto es que en la estrategia nacional de muchas cosas Veracruz es un estado sumamente importante donde también surgieron muchos escándalos desde hace mucho tiempo, ¿No? Una serie de corrupciones gigantescas y realmente que, bueno, desafortunadamente también han acabado en una, acabaron en una, en una, en una, en una delincuencia muy desatada. Gobernador, ¿Cómo es si arrancamos con este tema, no? En la cuestión de. Sí. De la delincuencia de Veracruz. Finalmente con los sucesivos gobernadores, vamos a ahorrarnos los nombres, pero del PRI, del PAN, pues, la verdad es que la delincuencia sí se trató muy feo en desde el sur hasta el norte del estado de Veracruz. ¿Cómo están ahorita las cosas? Ya no se ha escuchado muchos, mucho de esto. No sé si es por la pandemia o, pero ¿Cómo va finalmente en este tipo de situación el combate a la delincuencia? Que sí, sí fue muy duro allá. Sí. Pues mira, sufrimos, como bien lo dices, gobiernos que nosotros pensamos y hoy tenemos mayor certeza que pactaron con la delincuencia, ya sea por omisión o por comisión, o sea, algún favor político recibían o de plano la pura corrupción. El caso es que se fueron afianzando durante más de una década los grupos delincuenciales, no se combatió las raíces del problema de la descomposición social y entre estas dos cosas, pues, generaron niveles de violencia muy grandes y penetraron las instituciones. No olvidemos que aquí en Veracruz, además de los gobernadores a los que haces referencia, también la Fiscalía General del Estado tuvo este, esta infiltración y hubo complicidades. No se combatía el secuestro, no se operaba tras los delincuentes y se creó un mar de impunidad y ese mar de impunidad, pues, generó que los delincuentes entendieran que podían operar a diestra y siniestra y así se fueron afianzando. Ahora, con nuestro arribo, pues, de inmediato rompimos esa cadena de pactos. Nosotros no recibimos ningún favor durante la campaña de esos grupos, los evité, porque sabía que llegado al gobierno los iba a confrontar con la moral muy en alto. En un gobierno honesto que no iba a permitir que se siguiera dañando a la sociedad. Y de esta manera, pues, el resultado es que a dos años, más de 34 jefes de plaza ya. Cerramos el año, el 2020, con un informe sobre los resultados en seguridad y encontramos datos importantes. El secuestro con una disminución de más del 50 por ciento y de los delitos en general, más del 24 por ciento. El homicidio, más del 16 por ciento de disminución. En estos dos años, la línea estratégica fue, primero, estar dentro de la coordinación de todas las fuerzas. Es decir, hacer empatía con todos los comandantes de todas las fuerzas federales que, con los cambios en la Constitución, pueden dedicarse a la seguridad pública. Trabajar de manera coordinada y diariamente en una mesa de construcción de la paz, que es la misma estrategia del presidente de la República. ¿Para qué? Pues, obviamente, para tener resultados contundentes. La coordinación ha sido una línea estratégica de este gobierno. La segunda, ir al fondo de los problemas. Es decir, tratar de estar, pues, de alguna manera resarciendo el daño de tantas políticas neoliberales, que crea una descomposición social enorme y que, pues, muchos de los sectores, sobre todo entre jóvenes, caen en la desesperación al no tener oportunidades. Entonces, había que ir con becas. Nada más te doy el dato. Aquí en Veracruz, más de 360 mil jóvenes tienen algún tipo de beca. Ya sea Benito Juárez o la de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esto, pues, obviamente, va dándoles una oportunidad de estudio y de trabajo. Esto había que hacerlo también, desde luego, causar bienestar en la población. De parte del Estado, pues, atender las demandas centrales en salud, atender las demandas centrales en bienestar, en sus casas, una infraestructura cada vez mejor. Y de esta manera, a la par de ir a las acciones policiales, pues, vas resarciendo el daño de la descomposición social. Eso fue más o menos la línea. Entregamos buenas cuentas. De hecho, hace unos días vino el subsecretario de Seguridad Pública, el licenciado Cota Montaño, que a su vez es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el que lleva todos los datos de todos los estados sobre seguridad. En esos parámetros él pudo corroborar lo que hoy te estoy diciendo. La disminución en 14 tipos de delitos de alto impacto. Nos quedaron cuatro pendientes, pero vamos a trabajar sobre ellos. Uno de los que se nos quedó pendientes es, pues, que se incrementó un poquito la violencia familiar, intrafamiliar. El tema del COVID, el encierro, supongo, ¿no? El robo a transporte también es otro. Y también el robo en algunos aspectos. En otros nosotros lo pudimos disminuir, sobre todo los que están ligados a la actividad de narcomenudistas. O sea, robos pequeños y extorsión. Gobernador, ¿qué pasa con Jorge Winkler? Él es exfiscal, cuando llegó a usted al poder, pues, bueno, era como una especie de salvaguarda del anterior gobernador. Y después, bueno, fue destituido por el Congreso. Tengo entendido que también salió una orden de aprehensión. No aparece, pero hay la posibilidad de que, pues, está fugado, pues. Pero la posibilidad de que incluso una que lo sea reinstalado. Estoy leyendo que también, bueno, están promoviendo leyes para que esto se impida. ¿Cómo es este caso? Porque realmente sí generó muchos comentarios. Al final era una especie de, bueno, pues sí, un guardián de la anterior corrupción y de anteriores regímenes para que cuidara e incluso mantuviera también pactos con esta delincuencia. ¿Cómo va este caso? Sí, mira, yo lo señalé muy a tiempo de que tenía sospechas sobre su actuar. No iba tras los delincuentes en Poza Rica, como a los seis meses de mi gobierno, o sea, a mediados del 2019. Dije públicamente que el exfiscal ahora estaba pactando de alguna manera con los secuestradores. La Fiscalía General del Estado tiene una unidad contra el secuestro, las famosas WEX. Estas unidades contra el combate al secuestro tienen atribuciones, entre ellas, combatir a las bandas de secuestradores. O sea, pues fueron para eso. Sin embargo, lo que yo observaba de los datos que íbamos obteniendo es que él negociaba con los secuestradores y nunca detuvo a las grandes bandas de secuestradores. Solamente era intentar rescatar al secuestrado mediante una negociación, pero de ahí ya los dejaba que siguieran operando. Obviamente, pues era una señal que les estaba dando de manera indirecta para que siguieran secuestrando y ese número golpeara al gobierno. Había un manejo político en estos casos. Ya en mi gobierno, sí, él ya como fiscal. Y también de otros actos como los feminicidios. O sea, no fue tras los feminicidas, no iba tras ellos, no investigaba los casos. Y de esta manera, pues se fue generando también una numeralia que utilizaban para golpear políticamente, porque ellos traían en su nómina a 30 periodistas. O sea, en la nómina de la Fiscalía General del Estado. Sí, pagaban periodistas y mira, cosas, no le pagaban bien a sus fiscales. O sea, era una cúpula también ahí en la Fiscalía General del Estado, donde ellos mantenían una élite muy bien pagada, le pagaban a 30 periodistas y le pagaban muy mal a los fiscales regionales, a los fiscales del distrito, a los fiscales de los ministerios públicos que están siguiendo cada caso. Todo eso, pues obviamente había una descomposición en la Procuración de Justicia. Por fortuna, las denuncias públicas que hice fueron escuchadas por los diputados y las diputadas, y el Congreso, primero, pues tomó una determinación de separarlo del cargo mientras investigaba. Y posteriormente, se corroboró que en efecto había complicidades, malos manejos y delitos, la comisión de delitos por parte del exfiscal, y por lo tanto, pues se le giraron órdenes de aprehensión, ya separado del cargo, y pues desde entonces se dio a la fuga. ¿Y saben dónde estaría de escondido? ¿En algún otro país? No, si supiéramos, yo creo que ya lo hubiéramos agarrado. Sí, porque después que siempre hay rumores. Es prófugo de la justicia. Nosotros no vamos con actos de venganza, lo que la justicia toque, eso será aplicado por las instancias. A nosotros nos interesaba que existiese un cambio radical también en la Fiscalía General del Estado, y con la llegada de la actual fiscal, se notó. Inmediatamente que ella actuó, por ejemplo, te doy un dato que he insistido mucho en él. Nos enteramos que el anterior fiscal escondía las órdenes de aprehensión, y las negociaba, de tal manera que nadie se enteraba que existía una orden de aprehensión contra un delincuente. Y había más de 100. Nosotros teníamos ese dato. Y nada más te doy, a la llegada de la fiscal, lo primero que hizo fue sacarlas del cajón, dárselas a los fiscales, y te voy a decir, 53 fueron cumplimentadas en pocos meses de la actuación de la fiscal. Nada más para que te des cuenta que existían delincuentes que estaban afuera, a la mano de la Fiscalía, y él no iba por ellos. Con la llegada de la fiscal, se fue tras ellos. Claro que ese manto de impunidad, pues tiene un efecto, que es, pues todos los delincuentes creían que, pues podían cometer los delitos que quisieran, si que fueran tras ellos. Ahora no. Ahora ya no hay impunidad, y ahora estamos tras ellos. Gobernador, pues son muy buenas noticias. Vamos a hablar un poco del COVID, finalmente es lo que ha dominado, ¿no? La política pública, pues del gobierno federal, estatal y a nivel mundial también. Tengo entendido que Veracruz nunca ha sido realmente un foco de contagio fuerte. Ahorita creo que está en naranja, ¿no? Tengo entendido que va un poco al rojo. ¿Cómo se sienten ustedes en el tema del COVID? O sea, otra pregunta también, han intentado comprar vacunas, este, por su propio lado. ¿Cómo, cómo ve esto? Bueno, mira, primero decirte que los problemas globales los tienes que hacer con acciones que involucren de esa magnitud globalmente. Es decir, en las pandemias que son, pues, afectadas, o es un efecto de salud para todos los países, pues tenemos que hacerle caso a los órganos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones entre países y, finalmente, al interior de un país, pues a la máxima autoridad federal. Es decir, las acciones aisladas en una afectación del orden mundial no tienen los mejores resultados. Tenemos que trabajar de manera coordinada. Por eso el gobierno de Veracruz de inmediato asumió la misma estrategia del gobierno federal. De manera aislada y jalando por tu cuenta, lo único que causas es que las medidas no sean efectivas. Tomar medidas unilaterales, tampoco. Tiene que ser de manera coordinada. Y eso también nos lleva a la parte de la sociedad. Y lo que haga un individuo se refleja de manera colectiva. Por eso la acción tiene que ser también colectiva. En una ciudad, todos los ciudadanos. En una localidad, toda la gente de esa localidad. Todos actuando de manera coordinada. El gobierno de Veracruz se apostó a eso. Nos sintonizamos inmediatamente en la misma estrategia federal. El mecanismo de información asumido por el gobierno federal también lo asumimos nosotros. Estos informes diarios que hace el doctor López Hugo Gatell, acá se replican en Veracruz. A la misma hora se publican, se transmiten por radiotelevisión de Veracruz. Y posteriormente, también el Comité Técnico de Salud de Veracruz da su informe y sus recomendaciones diarias. La información que proviene de la autoridad sanitaria y de los científicos expertos, tiene que ser difundida a la población. De una manera rápida, expedita, veraz, oportuna. Y esto lleva a que la población empiece a ser consciente de sus acciones. Y este manejo fue crucial para que Veracruz, primero, aletargara la curva. Recuerda que estuvimos mucho en estas curvas epidemiológicas que suben, llegan a un máximo, luego bajan. Bueno, había que hacerlo de manera muy aletargada, a fin de no colapsar los hospitales. Nosotros lo logramos, tuvimos una ocupación hospitalaria en un pico muy posterior a otros estados. También algo normal, o sea, no podemos decir que fue producto de una acción muy exitosa, sino más bien la concertación de todos los sectores para decir, aboquémonos a planar la curva. Se aletargó y, por lo tanto, cuando tuvimos el pico, aunque otros estados ya iban bajando, provocó que llegáramos en el descenso hasta diciembre. Y esto fue importantísimo, porque mientras el rebrote, la ola invernal, de los rebrotes que a nivel mundial sucedieron, que también en el país, a nosotros nos agarra bajando en esta curva epidemiológica. Y eso fue importante y marcó diciembre. En diciembre, nosotros al inicio llegamos en verde, porque veníamos bajando, y entonces cuando se empieza a disparar, obviamente los semáforos rojos de enero ya no nos alcanzan. Nosotros pasamos diciembre en amarillo, la mayor parte de diciembre en amarillo, y principios de enero en amarillo, después segunda quincena de enero en naranja, y esta primera quincena de febrero en naranja. Y ahorita, a partir de los datos que vimos que empezaron a incrementarse en diciembre, en enero iniciamos lo que aquí llamamos alertas preventivas. Con la intención de disminuir la movilidad, de bajar el ritmo de intercambio comercial, donde hay aglomeraciones, donde hay, pues, la acumulación de gente, la movilidad, incremento de la movilidad, etc. Tuvimos que aplicar estas medidas necesarias para prevenir que la ola invernal y todas estas fiestas decembrinas, pues, tuvieran un mayor impacto. Parece que detuvimos el crecimiento tan disparado. Imagínate que de la primera quincena de enero a la segunda quincena de enero, se nos disparó en 12 puntos el semáforo. O sea, nada más para que tengas una idea, casi saltamos del mínimo amarillo al máximo naranja. Aplicamos las medidas a tiempo, y entonces, en la primera semana de febrero, que pensábamos podría llegar a rojo, nos mantuvimos en naranja, pero en el límite. Ahora estoy convocando a la población a que continuemos con las medidas de las alertas preventivas a fin de que pasemos todo febrero en naranja. Vamos a hacer ese esfuerzo, si lo logramos, entonces, ya, con la llegada de las vacunas, podemos tener una situación mejorable. Distinta, sí, claro. Y no tan crítica, no tan crítica. O sea, son oleadas que vienen, lo vimos en Inglaterra, lo vimos en Francia, España, que entró mucho antes que todos, Estados Unidos. O sea, las grandes potencias lo vivieron. Es un comportamiento de las enfermedades respiratorias que se da en la época invernal, lo pasa con influenza, y obviamente, pues, el COVID que causa anemonía, pues, también se vivió. Y también, pues, las convivencias decembrinas que se dan, pues, hicieron que estos números se dispararan en todos los países. Sí, claro. Te digo, tuvimos esa fortuna de aletargar nuestra curva epidemiológica tanto que diciembre entramos muy bajos. Y eso nos permitió que ahorita tengamos este color naranja en alto riesgo, es alto riesgo, no es para confiarse y seguir insistiendo en las medidas sanitarias. Con respecto a la compra de vacunas, solamente, si no está uno informado de lo que está pasando con la producción mundial de vacunas, podrías caer en el resbalón que dieron muchos políticos. Muchos de sus colegas, gobernadores. Pues, yo compro, y aquí tengo el dinero, cuando realmente la producción mundial no es ni siquiera suficiente para atender los contratos que por muchos meses con anterioridad, varios gobiernos de países obtuvieron. Es decir, precariamente se están atendiendo esos contratos, y, pues, solamente que quieras engañar a la gente, decir, pues, yo ya tengo el dinero para ir a comprar, pues, si no están en una naquel. Para que tengas el dinero, ¿no? O sea, no están en una naquel. O sea, no puede ser, no es una cuestión de que, pues, yo voy, aquí tengo el dinero y voy a comprarlas. Eso es falso, es mentirle, es falaz. Es, este, realmente, pues, triste que algunos políticos dijeron que aquí tenían el dinero. Y yo creo que muy acertado del presidente contestarle, no, exhiban el contrato. Aquí no es de tener el dinero. Nomás te voy a decir, el estado de Veracruz, para este año, incrementó su presupuesto de salud en mil millones de pesos. Por lo que pudiera, este, necesitarse. Sí, porque se necesitan otras cosas. Pero no es una cuestión de dinero. ¿No? Nosotros tenemos el dinero. Pero yo sería irresponsable decir, pues, tengo el dinero, voy a ir por a comprar. Sé que no hay, estoy viendo cómo reporta la OMS. Vimos que intervino la ONU para decir que las poquitas que se estaban produciendo no se acapararan. Llamó la atención de los países que estaban recibiendo, entre ellos, pues, a México, ¿no? Le dijo, México, o sea, tampoco acapares. Y yo creo que fue correcto que el presidente haya contestado a ese llamado de la ONU de manera positiva, decir, porque te voy a decir algo muy importante. Si nosotros vamos a transformar las cosas, también tenemos que hacer que la salud deje de ser una cuestión de privilegios. La salud no puede atenderse de manera inequitativa. Más a los poderosos, menos a los que poco tienen. Por eso, la directriz es acertada en el Plan Nacional de Vacunación. Y, pues, no es una cuestión de que si tienen, ¿no? El gobierno de México ya tiene los contratos. Sí, ya tiene pagado también, ¿no? Tiene pagado ya todo. Lo que tenemos que hacer es robustecer, ¿sí? El Plan Nacional de Vacunación y empezar la aplicación. Si alguien quiere el desorden y provoca el desorden, entonces quiere decir que tiene otros intereses. Porque el desorden lo que va a generar es que se vacune el más poderoso, el que tiene el dinero para comprarla, el influyente, el sector político. Y nosotros no queremos eso. Si nosotros vamos a transformar la salud, también tenemos que transformar las formas. Y aquí primero es la gente que más lo necesita. ¿A quién pone en riesgo la pandemia? A los adultos mayores. Y aquí hay a veces un juego que dicen, pero es que los adultos mayores no resultaron tan afectados. Sí, porque los mandamos a sus casas. Están en sus casas, resguardados ya por mucho tiempo. Y claro que su impacto fue menor, lo logramos. Es un logro el que no los afectara tanto. Pero hay que atenderlos ya. Y también la otra guía, que es muy importante. Tenemos que empezar de las zonas más marginadas, más alejadas a las zonas urbanas. Porque si alguien se te enferma a cuatro horas de un hospital, a cinco horas de un hospital, ya no va a llegar. Tienes que vacunarlo a él, porque el que está en la ciudad tiene el hospital aquí cerca. Tiene más acceso. Se entiende que tiene más recursos en salud aquí cerca. Y por eso tienes que plantear una política como la está haciendo el presidente. Y ahora se pregunta uno, y bueno, ¿y quién conoce a las personas adultas en las zonas marginadas? Pues los que le están pagando, los servidores de la nación. Es algo lógico. Y pues que ellos nos digan dónde están y que los llamen. Que les digan, aquí está el centro de salud, aquí te toca. Ven, ya lo saben. Entonces no tenemos que redoblar esfuerzos en detectarlos. Es una estrategia sui generis. Es un momento en que tenemos pocas vacunas, en que hay que saberlas usar y hay que destinarlas a quien más lo necesita. El gobierno de Veracruz decidió, por lo tanto, ir en la misma línea del gobierno federal. Y mira qué acertado. Ya vacunamos la primera fase al 100% a todos los médicos, doctoras de primera línea. 100% ya, todo, IMSS, ISTE, Sedena, Marina y obviamente los servicios del Estado de Salud. Acá le llamamos CESBER. Eso es lo acertado. Ahora viene la segunda fase. Ya la primera fase en Veracruz está concluida. Viene la segunda fase. Bueno, pues de inmediato instrumentar la misma línea que está planteando el doctor López Ugatel. Pues es un doctor especialista. Acá tenemos nuestros especialistas que también coinciden con lo que dice el doctor Hugo López Ugatel. Es la misma estrategia. Cuando tú dejas de hacer politiquería con la salud y se la das a los especialistas, a los doctores especialistas, a los epidemiólogos, epidemiólogas, entonces es cuando te das cuenta que lo que ha hecho el doctor López Ugatel en toda esta estrategia nacional es correcto. Y por ahí nos vamos a ir nosotros. Sí, la misma exactamente, las mismas recomendaciones que ya son y la misma logística. Nosotros reforzándola, apoyándola. Y de esta manera creemos que vamos a salir adelante. Gobernador, para terminar, quiero que me comente qué onda con este empresario veracruzano, este señor Alejandro Cocío, que bueno, ya sabemos también que era parte de México Libre, yo no sabía, me sorprendió, pero que empezó a decir, y según esto dicen algunas notas, que tenía dos millones de dosis de Sputnik, se las quiso vender a usted, usted como que lo rechazó, se fue a vendérselos, ya que lo quería comprar a el gobernador de Nuevo León y otros más, y al final salió el ruso y dijeron, no, pues es completamente falso. Es así, ¿le intentaron a usted vender estas vacunas, pues fantasma? Mira, no, la verdad nunca me contactaron. O sea, yo me enteré por los medios, que él dijo, que intentó contactarme, ¿no? Para vender, pues la respuesta hubiese sido, pues no, o sea, no te creo, la verdad, porque estás enterado de los medios internacionales, yo frecuentemente me doy una vuelta a algunos periódicos internacionales, en Inglaterra, al The Guardian, está The Independent, el Guardian, el Independiente, Le Monde, en Francia, yo anduve por allá, hice algunos medios serios que están allá, no quiero dar el gol aquí en tu programa, pero ahí luego les cobras, pero son medios que, la BBC, obviamente, de Londres, y también, pues, los revistas norteamericanas, importantes, que dan seguimiento diario a lo que está pasando con las vacunas, y pues ahí te vas a dar cuenta de que no hay la producción suficiente, de que hay gobiernos enteros que están peleando las vacunas, ¿cómo iba a ser que un empresario, pues, estuviera, este, con un contrato de dos millones de vacunas? Sí, aquí las tengo, ¿no? Pues, sí, diciendo así, o sea, realmente, el descaro, es triste porque, pues, nos exhibe a nivel mundial, o sea, que haya salido un medio electrónico internacional, el Sputnik, y haya dicho, pues, es mentira, así lo dijo un periodista ruso, dijo, es fake news, pues, sí, o sea, se siente y dice, no, pues, oye, ¿qué van a pensar? Que acá los verdes que usamos son todos mentirosos. Entonces, pues, qué bueno que se aclaró que es un empresario, que él decidió, no sé, sí, te digo algo, él sí se mueve en el medio de la venta de medicamentos, o sea, es un empresario que ofrece algunos medicamentos importantes, que entra a las licitaciones de venta de medicamentos que consume el sector público, y en eso, pero en este caso particular de la vacuna, pues, no era creíble, al menos, yo... Y, pero, lo sorprendente es que los gobernadores sí se los creyeron, ¿no? No, pues, no hicieron una declaración de que iban a comprar, mira, lo intentaron, tanto el grupo este de, ¿cómo se llama?, gobernadores, que se autonombran, ¿qué?, aliancistas, federalistas, colpistas, algo así. Bueno, pues, es una falta de seriedad, yo le dije a varios colegas gobernadores, digo, oiga, no vayamos a cometer ese error, porque nos vamos a exhibir, o sea, no puede ser que un gobernador no te estés enterando de lo que está pasando a nivel mundial. Claro. O sea, que sabes que no hay vacunas, o sea, ¿cómo vamos a salir con el ridículo de decir, este, mira, aquí están, este, mi millón de dólares para comprar vacunas, y, pues, ni modo que los gobiernos, le ganes al gobierno de Chile, a Uruguay, este, a los gobiernos, todos los de África, que están pidiendo dinero, están ofreciendo dinero por vacunas, es una cuestión de dinero, no es una cuestión de gestión, ¿sí?, no están las vacunas produciéndose. Pfizer ha pedido disculpas diciendo que está, este, cambiando sus instalaciones a fin de mejorar la producción, a hacerla todavía más masiva para, en medio, atender los contratos que ya tiene. Sí. Sí. Y, entonces, pues, era, este, lógico, yo le tengo respeto al empresario, era gusano, pero creo que esta vez sí resbaló muy feo. Bastante feo, la verdad es que bien dice, ¿no?, exhibido por un gobierno, pues, un gobierno, o sea, ya ni siquiera. No, es que, mira, salió en Forbes, salió, o sea, a nivel mundial. Oye, pero, ¿cómo vio? Es curioso hablar de la vacuna rusa, porque cuando ese empresario estaba vendiendo la vacuna rusa, le abrieron todos los medios de comunicación nacionales. ¡Ah, guau, miren! Finalmente se sabe, se sabe que fue un fraude, y después el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, anuncia la vacuna rusa. ¡Oh, es que esa vacuna es muy chafa, de mala calidad! O sea, fue increíble el manejo de medios. Es una doble cara, la verdad. Es una doble cara de algunos, también no hay que generalizar, tenemos que ser muy específicos, de algunos que quieren sacar, pues, una raja política en contra del presidente para tratar de exhibirlo, pero la verdad es que ha nacido acierto. O sea, qué gracias que tenemos aquí a Andrés Manuel López Obrador que puede hablar con Biden, que pudo hablar con Trump, y que puede hablar con Vladimir Putin. O sea, en verdad, no hay un presidente que pueda hacer eso. O sea, si hay alguien que diga, a ver qué presidente, pues yo quiero ver qué otros presidentes pueden así hablar a ese nivel. Igual con el presidente de China, acuérdense, con Xi Jinping también habló. Sí, también, o sea, yo creo que tenemos a un estadista mundial y también que tiene mucho respeto. En esto de las farmacéuticas hay política, hay pelea entre las farmacéuticas, hay todo. El presidente ha sabido moverse en esa arena internacional y también en la de los países. O sea, no olvidemos que hay cierta tensión mediática, al menos, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno ruso. Y el presidente puede hablarle a uno, puede hablarle al otro. ¿Por qué? Porque tenemos un principio, y aquí te das cuenta de lo acertado del principio que tenemos como política exterior los mexicanos y que enaltece el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La no intervención en los asuntos de otros pueblos, de otros países. Eso te da autoridad para hablar con todos. No te estás inmiscuyendo. Por eso fue muy importante y qué bueno que el presidente, pues no se inmiscuyó cuando decían, declare a favor de Biden que ya ganó, declare en contra de por qué no lo estás haciendo. Por favor, ¿saben qué? Las buenas relaciones se basan en principios, ¿sí? Aquí tenemos un principio en México que enalteció el Benemérito de las Américas. Y apeguémonos en él, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Es que bueno que el presidente, la no intervención, todo esto genera que nuestro presidente sea respetado a nivel mundial. y tenga esa autoridad para participar y proponer cosas como decir, no se debe hacer negocio de las vacunas en un momento de pandemia. ¿Quién lo retoma? La ONU. ¿Y qué hace la ONU? Lo pide y genera un esquema de distribución más equitativa de las vacunas a nivel internacional. Que por cierto, el refilón también nos toca un poquito. Sí. Algo va a llegar también del COVAX, ¿no? Y sí te has razón. Sí. Puedo recordar que Obrador lo propuso en el G20, en su primera participación esto. Así es. Y también eso es importante señalar. El no casarte con una opción. También. El presidente hizo contratos con todas las farmacéuticas y abrió el abanico para decir, pues si surgen más, pues también con esa. Eso no es fácil, ¿eh? Debes tener primero el dinero. Y eso lo puedes tener gracias a un gobierno honesto y que tiene esas reservas para emergencias y que se aplican de manera correcta. Eso era importantísimo. Y todavía más, sin endeudarse. Sin endeudarse, así es. Sin caer las garras del FMI, ¿eh? Uf. O sea, no sé. O sea, es fácil tener dinero, pero pues tienes que vender la casa. Tienes que regalar la casa. Empeñar la casa. Yo pienso que hubiera sido si mi duana ya fueran presidentes, ya estaríamos endeudanísimos y con más impuestos y otras cosas ahí. No, no, no. No sé cómo hubiera sido el manejo de la pandemia. Mira, son situaciones, pues, emergentes. Uno no desea que pasen estas cosas. Tienes que tener todos los intereses en la salud pública, en la salud de la gente y hacer a un lado negocios, intereses particulares o politiqueros que tengan. Hay que centrarse en acciones que traten de evitar el mayor número de decesos, de que la conciencia social cale hacia un solo sentido y eso solamente lo puede tener un dirigente que tiene legitimidad. Gracias a que Andrés Manuel tiene legitimidad, es que muchos se apegan a las políticas públicas. si no hubiéramos tenido a Andrés Manuel ahí, ¿quién le haría caso a un MIR? ¿Quién le haría caso a un Anaya que sabes que ellos están detrás, van por los... Claro. Por la... Por los intereses particulares del negocio, por la corrupción. O sea, no, hubiera sido realmente desastroso. No sé, quizás otros opinen diferente, pero pues yo tengo esa opinión. pero la mayoría no lo creo. Gobernador, te clavo así. Y tú que censas todo esto, te podrás ver la opinión. Creo que vamos a salir avantes. Nomás te doy un dato para que lo sepan todos los de tu audiencia. En Veracruz, el presidente de la República destina 60 mil millones de pesos en apoyos a la gente de manera directa. Hablo de los puros apoyos que van de manera directa a la gente. Programas Sembrando Vida, Adultos Mayores, Jóvenes Cudiantes Futuro, becas Benitos Juárez en primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Tenemos también el apoyo extraordinario que sacó el presidente para más de 65 mil veracruzanos. El microcrédito a la palabra. 25 mil pesos. Ya se implementó. Queremos llegar a una meta de 45 mil personas. Y son 25 mil pesos. Nomás con una simple multiplicación te das cuenta de los millones que llegan de manera directa a la gente. Nosotros esto lo adicionamos acá en Veracruz con otro crédito de 100 millones de pesos destinado a 10 mil microempresas de las más necesitadas porque el changarrito que está en la esquinita vendiendo gorditas y eso pues nadie le va a llegar a ofrecer un crédito ni de chiste. Nosotros fuimos al rescate de ese negocio que no sabemos si está registrado o no pero sabemos que ahí detrás hay una familia sosteniéndose. Entonces fuimos y le apoyamos a todos estos micro negocitos para atender esto. Y complementado con lo que hace el presidente pues creo que no caímos una crisis más grande y eso pues siente una base para volver a salir adelante. Sí, porque en eso estamos. En países a mí me sorprende industrializados Estados Unidos en París en Francia después o sea hay hasta hambre a mí me sorprende después las gigantescas filas que hacen la gente porque no tiene ni qué comer entonces la verdad es que México pues hasta ahora no he visto tanto eso claro la crisis pegó pero no veo estos tipos de efectos o de de cosas hay una especie de red que bueno entre todo ¿no? el gobierno los gobiernos de Morena y de la 4T a nivel federal y estatales también claro los otros gobiernos estatales porque bueno el gobierno federal es mucho más amplio pues logró ¿no? de una u otra manera sortear la pandemia Gobernador pues muchas gracias por esa entrevista le agradezco muchísimo No, al contrario estamos a la orden suerte creo que nos salió más larga de lo previsto pero no, pero sube muy bueno valía la pena platicar así de manera abierta sí está bien está bien y aparte que también yo creo que los gobiernos también tienen derecho a opinar y reflexionar y no solo a quedarse callados ¿no? porque después con el INE no puedes decir nada y se expuso entonces ¿no? sí, pero yo he sido respetuoso también hay algo importante yo no me he metido a declarar en contra de los partidos o a favor de los partidos he sido muy respetuoso y así debe ser en ese sentido cuando reproduzco las ruedas de prensa que hacen allá el presidente la hace todas las mañaneras yo aquí más o menos una a la semana y este me hablo a los medios y ellos preguntan y todo y me han lanzado preguntas así bueno ¿y qué opinan? de que en tal partido están o en Morena están haciendo o sea que me abstengo que la opinión que este surja que sea de la gente sí, claro ¿no? pero bueno hay otros temas ¿no? no todo sí, nosotros sí desde luego tengo que abordarlos y también con una visión diferente yo no provengo de la clase política yo no provengo de las élites este de la alta alcurnia que llegan a un puesto a gobernar no yo vengo de abajo soy maestro universitario mis padres son maestros normalistas todos mis hermanos son profesionistas todos uno un neumólogo doctor Kiko Tenka neumólogo en el puerto de Veracruz tiene mucha fama por ser un buen neumólogo mi hermana es cardióloga este otro hermano estudió en el politécnico nacional una maestría en comunicaciones otro hermano es este trabaja en una escuela como prefecto y así somos seis esa es mi familia no vengo de la clase política tradicional ni de las élites que antes nos gobernaban venimos de abajo de una lucha acompañando al presidente por transformar este país yo desde los 17 años hoy tengo 52 estuve siempre lidiando con el régimen contra el régimen y de manera fortuita pues se me dio esta responsabilidad de encabezar el movimiento en Veracruz en dos ocasiones lo intentamos en la segunda ganamos junto al presidente y hoy estamos transformando Veracruz con esa convicción de venir de abajo así debe ser y ya llegó la hora también me dice mi papá llegó la hora después también y decía también el presidente que es hora que los prietitos gobierne que los morenitos ya les tocó la hora porque ya mucho tiempo estuvieron estos de las élites y creo que lo está haciendo muy bien y Cantán Cuitláhuac creo que tú también ese tema de los de los secuestros 50% la verdad es que me quedó muy impactante y yo sí me acuerdo la verdad es que antes era muy peligroso este estado y bueno pues en dos años bien dices todo estaba finalmente bien amarrado entre gobierno y narcos o bueno criminales y ahora lamentablemente se está soltando ¿no? pues muchas gracias Cuitláhuac ojalá que no sea la última vez y seguimos pendientes no al contrario un gusto saludarte nos vemos hasta luego chau 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 Gracias.